Bien, y a esta hora Daniela Mejía está dialogando con la población de lo que piensa en respecto a estos asesinatos, estas diversas masacres que están realizadas por terroristas en los recientes días. Muy buenas tardes compañeros, en efecto, muchas gracias. Nosotros precisamente vamos a dar a conocer la opinión de la población, quien es la más afectada en torno a la inseguridad que se vive hoy en día en el país. Sin embargo, es importante dar a conocer qué opinan sobre los responsables de estos asesinatos que se han dado a nivel nacional. Quién es la población, pues como lo he mencionado, la más afectada. Vamos a dialogar con ellos en este momento. Hola estimado, ¿cuál es su nombre? Leonardo, gracias. ¿Qué deben hacer con estas personas que son culpables de estos asesinatos? No, la ley lo va a acusar, es la ley lo que lo va a acusar. No, es mi opinión. Muchas gracias, vamos a dialogar aquí con el estimado también. ¿Cuál es su nombre, estimado? Emilio Valladares Salgado. ¿Cuál considera las decisiones que debe tomar el gobierno sobre estas personas responsables de los diferentes asesinatos que se han dado? Pues mire, en primer lugar, pues la inseguridad ha avanzado demasiado. Pues lo que debe hacer el gobierno es poner un poquito más mano dura para que pueda haber un poquito de respeto. Porque hoy atropellan las personas, las autoridades las atropellan y realmente el hombre no va a tener la solución nunca, pero Dios sí. Sí, pero desgraciadamente el hombre en el conocimiento actúa malmente y todo lo que hace es continuar solamente al mal. Pero Dios sí tiene una respuesta y tiene una solución. En primer lugar, pues si no son temerosos de Dios van a actuar solamente al mal. Pero sí, lo que sí se requiere es que ella ponga mano dura como autoridad de nuestro país hondura. Muchas gracias, estimado. Y bueno, esas son algunas de las opiniones respecto, ¿verdad? A lo que tienen que hacer las autoridades según la población, ¿verdad? Vamos a dialogar aquí también con otras personas para saber, ¿verdad? Muy buenas tardes, estimado. ¿Cuál es su nombre? Luis García. Don Luis, ¿cuál considera que deben ser las acciones o las decisiones que debe tomar el gobierno en torno a los responsables de los diferentes crímenes en el país? Yo siempre he creído que cuando una persona infringe la ley, lo correcto es que se le aplique todo el peso de la ley y más cuando ha sido algo tan terrible como los crímenes que han pasado, porque realmente es incorrecto que a personas que son criminales se les trate como un ser humano común y corriente y ellos no respeten la vida de otras personas, ¿verdad? Entonces, sinceramente creo que debería de aplicarse de todo el peso de la ley. Lastimosamente en este país las leyes son demasiado blandas y entonces creo que muchas personas cometen un crimen, que son realmente criminales y salen libres con facilidad. Muchas gracias y bueno, esas son algunas de las opiniones que brinda la población en torno a estas personas, ¿verdad? Que van a ser identificadas, que han sido identificadas por delitos que se han cometido a nivel nacional y bueno, la población, quien es la más afectada y quien determina que debe tomar acciones más duras, ¿verdad? Hacia estas personas, el gobierno actual. Con esta información, yo retorno con usted.